Son años de descubrimiento, es cuando te vas haciendo más mayor o te sientes que eres más mayor, descubres a gente diversa, distinta, además la autónoma tenías que irte ahí al campo y ahora ya parece más integrado en la ciudad, pero hace 40 años era muy campo y era un poco aventura, era descubrimiento y realmente es una época que yo recuerdo de crecimiento. Teníamos entonces unos profesores estupendos que valoraban mucho el pensamiento crítico, el salirte del manual, de la norma, eso hace 40 años era muy pionero la verdad y me sirvió mucho para relativizar las cosas, para cuestionarme, para tener la inquietud por aprender más, que me ha acompañado toda la vida. Así que estoy muy orgullosa de los profesores que tuve entonces, de que nos pidieran cosas diferentes a las habituales y que tuviéramos ganas de consultar, de investigar, de explorar, de debatir y, como digo, son activos que he ido cuidando a lo largo de mi carrera profesional y de los que me siento muy orgullosa. Lo que he intentado es tener una carrera diversa, cambiar, digamos que había periodos en los que ya, bueno, siempre se puede aprender, pero he aprendido lo fundamental, voy a buscar otra etapa que me enriquezca, que me amplíe mis círculos de personas con las que me relaciono. Después de estar más de 10 años en la gestión en ministerios económicos y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo embajadora de España en la OCDE, después de haber sido secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, esa etapa en la OCDE también fue muy interesante, yo creo que es un gran ámbito, es un gran think tank de gobiernos, que fue apasionante, también viví fuera, viví en París cuatro años, te salías de tu zona, de confort absolutamente, y luego volví al ámbito privado, que es donde sigo estando otros 15-20 años intentando cambiar de empresas grandes a empresas más pequeñas, combinándolo con think tanks, bueno, y ahora sobre todo estoy en el ámbito de lo que es los consejos de administración, la administración de empresas. Procuro estar estudiando, analizando y llevándolo a la ejecución, una parte que cada vez es más importante de intentar volcar esas ideas propuestas para las empresas con las que trabajo, o en la sociedad, ahora con las redes sociales. Todas las etapas profesionales me han aportado algo, todas las personas me han aportado algo, y por lo tanto yo no elegiría ninguna, todas han sido relevantes para mí, todas me han sumado, he intentado buscar la parte positiva, ha habido momentos amargos, como los hay todos en la vida, pero bueno, pues quizás el servir a tu país e intentar mejorar las cosas siempre es algo de lo que me siento muy orgulloso, la verdad. Espero haber aportado algo de esa buena intención de mejorar las cosas en todos los sitios en los que he estado, y para mí esa es la mayor satisfacción. Yo siempre he considerado la economía, siempre se critica mucho estar asociada a los números de los números de la sociedad, porque la economía es profundamente humanista, yo pienso en mi profesión como una carrera de humanismo, sobre todo, es ayudar a que la vida tenga, a la gente tenga una vida mejor. Hay una parte muy importante de mi tiempo que se dedica a pensar cómo podemos ofrecer mejores soluciones, hacerlo de una manera colaborativa y digital para la sociedad del siglo XXI. Estoy en las empresas que creo que son una palanca formidable para esa transformación necesaria, que lleva también a hacer como lo que decíamos en la facultad, las externalidades, hacerlas propias, y por lo tanto preocuparnos por los retos de la sociedad y del medio ambiente, que hasta hace poco estaban fuera de ese entorno. O sea, ese concepto de sostenibilidad me ocupa mucho y creo, como digo, que las empresas tienen mucho que decir. Y también los espacios físicos, ¿no? La tercera pata que yo diría es el tema rural. Yo soy urbanita, es pura, pero creo que es muy importante que, como seres humanos, no recuperemos el contacto con el planeta y tengo ahí un proyecto también de recuperación de una comarca en Castilla y León, la Maragatería, que aunque no es mi lugar de origen, es de adopción. Bueno, que también es un proyecto de creación y de construcción de comunidad y de proyectos de futuro. Creo que el coronavirus lo que ha hecho es acelerar esa necesidad de quitarte prejuicios y limitaciones para pensar cómo puedes hacer con los elementos que tienes, ¿no? Qué casa puedes construir o qué mecano puedes manejar con las piezas que tienes y no con las que te gustaría tener. Ahora estamos en un entorno muy complejo de incertidumbre, de volatilidad, de fragilidad, que lo que tenemos es que aprender a manejarnos en ese entorno. Hay que saber gestionar un entorno en el que no tenemos todas las respuestas, en el que tenemos que colaborar mucho más entre nosotros. Tenemos que tener esa responsabilidad individual pero colectiva para buscar entre todos soluciones que a todos nos atañen y que a todos nos van a afectar. Yo creo que estamos en esa era nueva para conformar una manera diferente de actuar, de funcionar y de tomar decisiones. Es una prueba muy dura pero que tenemos que convertir en una oportunidad de aprendizaje, de adaptación y de superación. Yo creo que el modelo económico tiene que ser diferente. Creo que el que tenemos ha sido muy útil y hablo en pasado porque claramente tenemos que revisarlo. ya no es un modelo exclusivamente físico, es digital y el digital tiene unas dinámicas diferentes que tenemos que entender y ofrecer respuestas a los problemas que tenemos ahora, no a los de siempre. Yo creo que hay un enfoque de sostenibilidad que está entrando con mucha fuerza porque los retos que tenemos sobre la mesa tanto sociales como medioambientales obligan a una toma de posición. Eso es una ventaja porque tenemos claras o identificadas cuáles son las necesidades y el modelo económico tiene que ver cómo somos capaces de darle una respuesta satisfactoria. Se está pensando mucho en torno a qué tipo de crecimiento, qué tipo de medición hacemos. No podemos pensar que progresamos porque estamos creciendo constantemente. Yo creo que tenemos que pensar que progresamos porque hacemos la vida, como decía al principio, mejor a un mayor número de personas y eso ya tiene que ver más con cuidar lo que es importante para nuestra propia supervivencia como es el entorno, tanto físico, medioambiental como social. Las empresas tienen que recuperar el origen que ya le daba al derecho romano de trabajar para resolver los problemas de la sociedad. Es decir, en algún momento hemos perdido el hilo y creo que las empresas tienen que retomar esa función principal de resolver problemas de la sociedad de una manera estructurada y organizada, combinando recursos para ese fin. Creo que es bueno tener una relación con las universidades y con las instituciones educativas en las que hayas tenido la suerte de transitar y a las que tienes que devolver lo mucho que te han dado. Yo creo que es bueno estar conectados para estar aprendiendo constantemente y también para devolver a esa institución que te ha dado la formación inicial, ayudándolas a reformarse y a transformarse. Y creo que la universidad del siglo XXI está por construirse todavía. Así que yo encantada de poder seguir colaborando y trabajando por la universidad que me ha hecho ser la economista que soy y de la que estoy súper orgullosa. Así que yo siempre digo que soy de la Autónoma de Madrid.